no hola y no está buscándote hoy te gustó que o mano siempre parece mi nombre o mi apellido creo herrera habla papi que fue gracias Gracias. 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 A ver, voy a compartir un momentito. Buenos días, buenos días a todos. Ahí está. Ya, listo. Vamos a comenzar, chicos y chicas. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas, vamos a iniciar el desarrollo del tema de la semana 4, que es personalidad. Ya vamos a desarrollar en esta clase todo lo que corresponde a la personalidad y sobre todo dos teorías muy importantes que explican cómo es que se forma nuestra personalidad. Ya, vamos a iniciar entonces con la definición. ¿Qué es la personalidad? La personalidad se conoce como el patrón único de pensamientos, sentimientos, conductas. Este patrón único, por ejemplo, tiene que ver con ciertas características en psicología a todo este patrón, a este conjunto de pensamientos, sentimientos, se conoce como rasgos. Ya, nosotros, por ejemplo, tenemos ciertas características que persisten, ¿no? A lo largo de nuestra vida, del tiempo, de las diversas situaciones que experimentamos. ¿Por qué se dice que este es un patrón único? Porque es imposible que podamos coincidir en todo ese conjunto de rasgos. No vamos a encontrar a una persona que tenga todos tus rasgos, todas tus características, ¿no? Tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar, no la vamos a encontrar. Por ahí podemos tener algunas similitudes en algunos rasgos, en algunas características, pero no en ese patrón único, no en esa totalidad, ¿no? Por eso se dice que la personalidad es única, ¿no? Somos únicos. Algo también importante que destacar es que la personalidad es estable y duradera. Muchos de estos rasgos, muchos de estos rasgos que tenemos se mantienen en el tiempo, se mantienen en las diferentes situaciones. Sin embargo, dice relativamente, porque vamos a tener o vamos a encontrar algunos rasgos que pueden cambiar, que pueden mejorar con el tiempo, ¿ya? La personalidad, entonces, es un conjunto integrado, organizado, de todas estas características, de todos estos rasgos que tenemos, ¿ya? Y que hacen que nosotros nos adaptemos al medio en el que nos encontremos, ¿ya? Que hacen que nosotros nos adaptemos en el medio en el que nos encontremos. A ver, cuidado con sus micrófonos. Ahí, por favor. Tengan cuidado con sus micrófonos, ¿ya? Listo. Entonces, tenemos dos componentes muy importantes en nuestra personalidad. Y a veces no utilizamos bien los términos, ¿ya? Tenemos el temperamento y tenemos el carácter. A veces decimos, ¿no? Así es mi carácter, así me tienes que tolerar, así me tienes que apartar, así soy yo, así en así. No, no es así. Lo que tú tienes desde tu nacimiento, los rasgos que tienes desde tu nacimiento, se conocen como temperamento, ¿ya? El temperamento, entonces, es aquello que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿no? Entonces, aquí hay rasgos que dependen de factores biológicos. Estos rasgos son considerados como el componente emocional de tu personalidad. Tú te vas a dar cuenta que es tu temperamento el que está actuando cuando sientas que también están involucradas ahí tus emociones, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el temperamento colérico, ¿ya? Yo tengo el temperamento colérico. Entonces, sí, yo me doy cuenta cuando es mi temperamento, por ejemplo, cuando algo me enoja, ¿no? Y yo puedo, no sé, cuando tú experimentas emociones, sientes una serie de cambios fisiológicos en tu cuerpo, ¿no? Tus temperaturas elevan, te sonrojas. Empiezas, por ejemplo, tal vez a tener una frecuencia respiratoria más acelerada. Entonces, y si en base a eso tomas decisiones, realizas acciones, es tu temperamento el que está actuando. Es la parte emocional de nuestra personalidad. No se puede modificar, pero sí se puede controlar, sí se puede aplacar, ¿ya? Pero no se modifica, ahí lo tienes, ahí está determinado biológicamente esos rasgos. Por ejemplo, se califica como impulsivo, colérico, inquieto, apático, pasivo, inestable, tranquilo, calmado. Dependiendo de cuál es tu temperamento, ¿ya? Ahora, el carácter, por el contrario, es aquello que tú aprendes. Entonces, el carácter es aquello que eso tiene que ver con esos rasgos que han sido formados, ¿ya? Por tu familia, por tu entorno, por el colegio, por la sociedad, ¿ya? Es el componente moral de nuestra personalidad. Y es modificable, este sí se modifica, esto sí lo podemos cambiar, ¿por qué? Se aprende. Y este carácter es el que aplaca a este temperamento, el que le dice, detente, no lo hagas, ¿no? Tranquilízate, cálmate, respira, ¿no? Ahí tus técnicas de relajación que hayas aprendido, es porque el carácter está dominando ese temperamento, ¿no? El carácter se define como justo, disciplinado, solidario, responsable, honesto, amable, bondadoso, valiente, cobarde. Y como les decía, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el temperamento colérico, ¿no? Puedo ser muy impulsiva, pero si alguien aquí prende su micrófono y empieza a chacotear, pues yo no pierdo los papeles, podría hacerlo si me dejo llevar por mi temperamento. Pero quién está manejando a ese temperamento es mi carácter. Y ese carácter ya ha sido formado gracias a mi familia, gracias a mi profesión también, que me dice, ¿no? Tranquilízate, ¿no? Cuidado con lo que hagas, ¿no? Ten cuidado con los chicos, comprende a los chicos, son adolescentes, no tienen otras características. Entonces, mi carácter hace que se aplaque, que se domine a ese temperamento, ¿ya? Pero todos, todos, absolutamente todos tenemos rasgos asociados a nuestro temperamento y rasgos asociados a nuestro carácter. Ahora, tú puedes utilizar ya de manera adecuada el término, ¿no? Y decir, pues, es mi temperamento el que está actuando, compréndeme, entiéndeme, pero no por eso también te vas a aprovechar de ello, porque tienes a tu carácter. Ese carácter que te hace pensar, que te hace razonar, que te hace tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y entonces vas manejando, manejando mejor la situación. Más que hipocresía, Lino, tiene que ver con el respeto por el otro, el respeto por las normas, el respeto hacia la otra persona, hacia sus características, hacia sus necesidades, y no a una hipocresía, ¿ya? Sino a ese aspecto moral que tú aprendes para vivir en una sana convivencia con las otras personas, ¿ya? En una sana convivencia con las otras personas. Ahí tengan cuidado, por favor, con sus micrófonos, por ahí que se les va encendiendo en algunos momentos, ¿ya? Sí, sí, déjame un movimiento a la diapositiva, por favor. Ok, ok. Ya. ¿Listo? Entonces... Ya, listo. Entonces, miren, hay muchas razones por las que ustedes pueden, pues, hacer un buen papel en esta sociedad, desempeñarse de la muerte. Las personas también pueden tener emociones, ¿no, Miss? ¿Cómo? Las personas también tienen emociones, ¿no? Claro, claro. Y esas emociones están relacionadas con nuestro temperamento. ¿Ya? Listo. Ahora, cuando hablamos de factores que influyen en la personalidad, tiene que ver con esos factores que contribuyen a cómo se forma nuestra personalidad. Como ya lo hemos explicado, tenemos este factor biológico, ¿no? Aquí está, por ejemplo, nuestro temperamento, aquello que nosotros heredamos. Para que se forme nuestro temperamento, pues, tenemos que tener esa herencia, ¿no? De nuestros padres. Entonces, ahora, cada uno tiene una forma particular de reaccionar. Generalmente, el temperamento tiene que ver con nuestras reacciones. Que a veces nos ganan esas reacciones, ¿no? Y terminamos, tal vez, lastimando, dañando a alguien. Y eso tiene que ver con nuestro temperamento, con nuestras reacciones. Pero es un factor biológico. Nos dejamos llevar por esas emociones, por todo lo que pasa biológicamente en nuestro cuerpo. Y terminamos, pues, no reaccionando ante una situación. Lo social tiene que ver, como les dije, con todo lo que hemos aprendido de nuestra familia, de nuestra escuela, de nuestros amigos, de los medios de comunicación, de nuestro entorno. ¿Ya? Y tiene que ver esto con nuestro carácter. Entonces, aquí está todo lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Las normas, el respeto por el otro, la honestidad, ¿no? Que nos va diciendo, pues, oye, un momentito, ¿no? Si eres impulsivo, pero no puedes reaccionar de esa forma, ¿no? Es lo social. Y hay un último factor, que es el factor personal, ¿ya? O sea, que aquí se unen los dos, pero tú tienes la capacidad, ¿de qué? De llevar a cabo tu voluntad. De elegir lo mejor que puedes hacer, ¿no? Tú eliges si es tu temperamento el que salga, flote en una situación o es tu carácter. Tú puedes elegir. Y aquí viene ese aspecto personal, ¿no? Esa capacidad que tú tienes para decidir en función de tus intereses, de tus preferencias, de lo que tú consideras lo mejor para ti, tú puedes elegir. Y ahí entonces tenemos, ¿no? Ese factor personal. La unión de estos tres constituyen entonces tu personalidad. Porque, mira, tú puedes heredar de tus padres, ¿no? Ese temperamento impulsivo. Pero vas aprendiendo con la educación, con las normas sociales, ¿no? Que eso no es bueno, no te va a llevar a nada bueno, que vas a tener dificultades en tus relaciones, que vas a tener dificultades en tu trabajo. Y vas aprendiendo que eso no es bueno para ti. A pesar de que tal vez tus padres sigan con ese temperamento, con esas reacciones que no lo han aprendido, no saben manejar. O tal vez se yo. Pero tú decides. Tú tienes la voluntad para decir qué es lo que haces con tu vida, qué rasgos quieres que se noten en tu vida. Rasgos temperamentales o rasgos que corresponden a tu carácter. Y ahí tienes a toda tu personalidad. Cuando tú ya puedes elegir. ¿Ya? Continuamos. Esto lo estoy desarrollando así de manera rápida, porque donde vamos a tomarnos el tiempo es en las teorías. Ahora, nuestra personalidad tiene ciertas características. Es estructurada porque nosotros somos seres biopsicosociales. Entonces, todos nuestros rasgos, nuestras características, están integradas a estos tres aspectos. Por ejemplo, dentro de los rasgos biológicos, por ejemplo, tenemos ciertas características que tú tienes anatómicamente, en cuanto al color de tus ojos, al color de tu cabello, a tu talla. Entonces, hay muchos rasgos que tú tienes, ¿no? Rasgos en lo psicológico, ¿no? A tu forma de pensar, de sentir, de actuar. Y rasgos en lo social, que son, por ejemplo, cómo te relacionas con las demás personas. Pero todo esto está estructurado, está integrado. Tú en este momento no puedes ser solamente un ser biológico, ¿no? Por más que yo te diga, no, tienes que ser un ente nada más que vive, que respira. Pero estás pensando. Yo no sé en qué en este momento, pero estás pensando, estás sintiendo, ¿no? Estás actuando, tal vez estás anotando, estás tomando una captura de pantalla, pero estás haciendo cosas, no te desligas. Y de hecho que te estás relacionando al estar escuchándome, al estar, tal vez, conversando ahí con alguien, o a través del chat, tal vez estás coordinando con alguien, la entrega de un trabajo. Pero estás, mira, integrando todos tus rasgos en estos tres aspectos. Por eso se dice que nuestra personalidad es estructurada. Ahora, se dice que nuestra personalidad es dinámica, porque algunos rasgos cambian, mejoran o empeoran. También puede ser, ¿ya? Algunos rasgos cambian. No eres el mismo, por ejemplo, no, este, sí, tiene que ver con tu impulsividad, tal vez, ¿no? Cuando eras pequeñito y mamá no te compraba un chocolate, ¿no? Tú ahí gritabas en toda la calle, pues, ¿no? Te tirabas al piso y decías, ¡Cómprate, por favor, mamá! No, gritando, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ya no haces eso, o no sé, tal vez, ¿no? Pero yo no creo que si tú te declaras a una chica y esta chica te dice, no, ¿sabes qué? Quiero como amigo, no creo que te tires al piso y que grites, ¡Acéptame, por favor, acéptame! No creo, ¿no? Que que hagas eso. Eso ha ido mejorando. No creo, eso ha ido mejorando, ¿no? Ya tú te mantienes. Hay casos, pues, en los que hay ciertos chicos que se arrodillan, que le lloran, ¿no? A alguien, pero ya la mayoría de nosotros hemos mejorado en esos aspectos. Ya la mayoría de nosotros hemos mejorado en esos aspectos. Entonces, hay rasgos que cambian, hay rasgos que no son los mismos, ¿ya? Es individual, ya les dije, porque somos únicos, ¿ya? Únicos. No vamos a encontrar en el mundo a otra persona igual que tú, con tus mismas características, ¿no? No voy a encontrar a otro Michael con sus mismas características, ¿no? Con sus mismas, con sus mismos rasgos, ¿no? A otra Jamel y a otro Lino. No voy a encontrar, ¿no? Son únicos ustedes, ¿no? A otro Benjamín. Aquí en el mundo, por más que busque y busque con todas tus características, no los vamos a encontrar, ¿no? Por más que tu papá diga, no, yo voy a ser otro, no, no encontramos a pesar de que sean hermanos, no son los mismos, los que tienen hermanos se han dado cuenta, no son los mismos, ¿no? Por más que han crecido en el mismo hogar, con los mismos padres, con, en el mismo barrio, no son los mismos, no son los mismos. Entonces, quiéranse por eso, porque ustedes son únicos, ¿no? No vamos a encontrar a alguien como ustedes, ¿no? Que tengan sus rasgos siempre peculiares, siempre positivos, tal vez siempre negativos también, pero son únicos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Eso es importante, que ustedes valoren esa individualidad que tienen, ¿no? Y que no vamos a encontrar a alguien como ustedes en este mundo, y sus padres también deben valorar eso, ¿no? Ahora, es constante, porque también algunos rasgos perduran, son como nuestro sello, ese sello que nos caracteriza, ¿no? Eso que, que siempre vemos en la persona, constantemente, que, que lo tiene, por ejemplo, desde pequeñito, desde pequeñita, ¿no? Son rasgos que están, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, si son muy resueños, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Siguen con, con esa característica, con eso, con ese rasgo, ¿no? Ya, de aquí a unos 20 años, me vuelvo a encontrar con ustedes, y tienen esas mismas características, ¿no? Entonces, podré decir, pues, ah, no, ese rasgo es peculiar, ¿no? No ha cambiado nada, este, mi alumnito, mi alumnita, ¿no? Entonces, hay rasgos, que, que, que perduran. Exacto, ¿no? Nos hemos perdido de algunas características, por esta, por esta virtualidad, ¿no? No nos hemos podido ver en persona, ¿no? Y es lo que estamos valorando, ¿no? Ahora, yo, yo definitivamente extraño muchísimo las clases presenciales, ¿no? eso de estar en contacto, de poder verlos, ¿no? De poder verlos, en sus expresiones, en sus características, pero, bueno, es lo que nos tocó a nosotros, en estos momentos, pero hay que, hay que darle provecho a todo lo que, lo que en este momento, nos ofrece la vida, ¿ya? Y hay, hay algo importante también, nuestra personalidad es social, porque, nosotros, vamos cambiando, o, haciendo que nuestros rasgos perduren, por este entorno que nosotros, ¿no? Que este entorno que influye en nosotros, ¿ya? Que influye en nosotros, y hace que nosotros desarrollemos, ciertas características, o que, que cambiemos nuestros rasgos, o que los mantengamos. Por ejemplo, ustedes, cuando, se enamoren, los que no se han enamorado, ya, y los que ya lo hicieron, pero, por ejemplo, la primera vez que tú te enamoras, ¿no? Es, es, diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, tú, al experimentar esa primera vez que te enamoras, ¿no? Das a conocer ciertas características tuyas, ¿no? A lo mejor eres, eres muy afectuoso, lo entregas todo, no eres cariñoso, ¿no? Uy, pero, te engaña, ¿no? Esta chica o este chico, no, 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 no tuvo las mismas intenciones contigo, simplemente jugó contigo. Entonces, ¿qué haces, no? La siguiente vez que te enamores, ¿no? Todos esos rasgos que tú tenías, los vas a ir cambiando, ¿no? Porque, ¿quién tuvo que ver ese entorno? Esa chica te hizo cambiar, ¿no? Ese chico te hizo cambiar, y entonces ahora eres más precavido, ¿no? Y dices, no, 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 ya no voy a cometer, ¿no? Esos errores, ya no lo voy a entregar todo, voy a hacer un poquito más frío en ese sentido, ¿no? Hay chicos que, por ejemplo, cuando están así adolescentes, son muy detallistas, y cuando esta chica los engaña, ya pierden eso, eso tan bonito que es, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién tiene la culpa? Me hizo una pregunta. Dale, dime. ¿En qué se diferencia entre un ilusionarse y enamorarse? La ilusión es generar ideas, conductas que no se han dado, ¿ya? El enamoramiento tiene que ver con emociones, el enamoramiento es, tiene que ver con factores biológicos, ¿no? Cuando, los primeros meses, los primeros días, ¿no? Cuando este chico, esta chica nos responde, nos habla bonito, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, empiezas a sentir cambios biológicos, ¿no? Ese corazoncito, ¿no? tu temperatura, son rojas, eso, eso nos gusta, ¿no? Y generamos ciertas hormonas en nuestro organismo y han hecho muchos estudios e incluso se dice que todo lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? biológicamente, fisiológicamente, es similar a lo que sucede cuando consumimos una droga. Es que nos sentimos tan bien con esa persona, ¿no? Que, que, que nos, porque nos genera muchos cambios hormonales, biológicos, y por eso, pues, queremos estar todo el día así, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Con los días y con los meses, eso pasa, ¿no? Entonces, ya pasa un año, a ver, míralo, si ya estás con tu enamorado, tu enamorada, un año, te genera lo mismo, lo ves y tu corazoncito, mil por hora, ya, no, ya. Claro, siempre. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso, ¿no? Muchos chicos desconocen lo que es el amor, porque eso solo es enamoramiento, y el enamoramiento pasa rápido, pero no es amor. Para que haya amores, chicos, es diferente, es diferente, ¿ya? Ahora sí, uy, meses que no la ve, ¿cómo harán? No creo, ya, ya habrán escapado para verlos, ¿ya? Entonces, miren, nuestra personalidad es estructurada, dinámica, individual, constante, y social, ¿ya? Por lo que ya les expliqué. Ahora, todas las mismas caras, Exacto, nosotros, mira, ¿no? Este, vamos actuando de diferentes formas, ¿no? También tiene que ver con diversas situaciones, con diversas cosas que experimentemos, y como les dije, no tiene que ver con emociones, también tiene que ver con normas, con principios, y a veces, ¿no? Se dice que tiene que ver con el hecho de que usamos ciertas máscaras, ¿no? Para relacionarnos, para estar en diversas situaciones. Pero vamos a ver las teorías, ¿ya? Las teorías intentan explicar, ¿ya? Explicar cómo es que nosotros formamos nuestra personalidad. Y vamos a ver dos teorías aquí. Una es la de Hans Eisen, ¿ya? Eisen le dio mucha importancia a ese factor biológico. Ya, a eso que nosotros heredamos. En este caso, Eisen, ¿no? Le dio mucha importancia, cuidado ahí con el micrófono, al temperamento. Ya, al temperamento. Cuidado ahí con el micrófono. Entonces, dice Eisen, que nosotros pasamos, o nos ubicamos dentro de algunas dimensiones, ¿no? Tenemos aquí estas tres dimensiones, que él menciona, que son la introversión, extroversión, la normalidad neuroticismo, y la normalidad psicoticismo. Ahorita con un gráfico lo van a entender mejor. Pero nosotros, por ejemplo, les decía que tenemos una serie de rasgos, ¿no? Características. Si tendríamos que hacer una lista de todos nuestros rasgos, hay muchas, ¿no? Entonces, dice Eisen, que si nosotros agrupamos, ¿no? Una serie de rasgos, de características, nos vamos a ubicar dentro de una categoría. En este caso, vendrían a ser, ¿no? Dimensiones. Ya, en este caso, dimensiones. Entonces, él plantea que hay una primera dimensión, que es la introversión, y extroversión. ¿Qué es lo que mide aquí? El grado en el que nosotros sociabilizamos. El grado en el que nosotros nos relacionamos con otras personas. Y aquí, voy a irme al gráfico, para que se entienda. Más aquí. ¿No? Entonces, miren, esta primera dimensión está aquí, Desde aquí hasta aquí. Él lo, lo, lo plantea en este gráfico. Dependiendo de cuáles son los rasgos que nosotros tenemos de todo ese conjunto de rasgos, nos vamos a ubicar en cualquier punto de esta recta. ¿Ya? En cualquier punto. Sí, si hay más rasgos, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos más hacia un lado de la recta, o hacia otro lado de la recta. ¿Ya? Si hay pocos rasgos, vamos a ubicarnos, Cerca al punto medio. Pero, ¿de qué se trata? Les decía que en esta primera dimensión se mide cuánto es que nosotros nos relacionamos con otras personas. ¿No? Y entonces, por ejemplo, si vamos haciendo una lista, ¿no? ¿Cómo son las personas introvertidas? Muy por acá. ¿Cómo son? Calladas. No, ¿no? Sí. reservadas, no cuentan sus cosas fácilmente. Son muy reservadas. Son de pocos amigos. ¿Ya? Ya. Podría ser, pero generalmente la introversión es una característica de que no quiera, no le gusta, no le gusta tener amigos. En cambio, el tímido tiene mucha ansiedad, tiene mucha dificultad, tiene mucho temor a ser amigos. En cambio, la persona introvertida por sus características biológicas, no es así, es que ya tiene amigos, pero prefiere tener pocos amigos, ¿no? O disfrutar de ellos, pero de a pocos, no le gustan los lugares budiciosos, le gusta la tranquilidad de su habitación, de su casa, ¿no? Entonces, mira, va cumpliendo una serie de rasgos que lo ubican aquí, ¿no? En cualquier punto de esta red. En cambio, ¿cómo son los extrovertidos? ¿Cómo son? Ellos sí son, ¿no? Este, muy habladores, comunicativos. Ah, les gusta estar en grupo, tener muchos amigos, ¿no? Uy, ellos no son reservados, ellos cuentan sus cosas, ¿no? Muy ligeros para contar sus cosas, sus intimidades, ¿ya? Entonces, dependiendo, aquí ustedes pueden ver, voy a volver aquí, ¿no? Algunas características, ¿no? El extrovertido es sociable, le gustan las fiestas, tiene muchos amigos, siempre necesita de gente con quien hablar, le gusta correr riesgos, es impulsivo. En cambio, el introvertido es retraído, es reservado, toma las cosas de la vida con seriedad, no le gustan las fiestas, tiene muy pocos amigos, él es feliz en su soledad, en su tranquilidad, no le gusta correr riesgos. Aquí tenemos algunas de esas características, algunos de esos rasgos que lo ubican dentro de esta dimensión. Esa es la primera dimensión. La segunda pregunta. Dime, dime, dime. ¿El extrovertido puede tener características de una persona introvertido? Sí, algunas, algunas, ya, este, por eso es que totalmente no se habla, ¿no? De extrovertidos puros, de introvertidos puros, porque solemos tener algunas de las otras características, ya, solemos tener, entonces, por eso es que cuando Eisen hace esta prueba, ¿no? Este, para que se cumpla el hecho de estar en una dimensión, tiene que haber muchas características. Porque a veces, si ustedes están observando, estarán diciendo, pues, no, pero yo tengo, este, características de los dos. Hay momentos en los que me gusta estar solo. Bueno, recuerdan lo que vimos de Ana Freud, si eres adolescente, se cumple lo que dice Ana Freud, ¿no? Que tienes tus momentos de extroversión, de que quieres estar con tus amigos, pero también tienes momentos en los que quieres estar a solas, ¿no? No quieres salir. Y eso está bien, y en la adolescencia eso es normal, eso es normal. Ahora, tú tienes... ¿Pero solo aplica en la adolescencia o también puede aplicar en una persona que ya pasó a la adolescencia? También puede aplicar, también puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar feliz, salir con mis amigas, ¿no? Pero también hay momentos en los que quiero estar sola, también aplica. ¿Y cómo hago esa evaluación, mis? ¿De dónde estoy yo? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que te gusta más? El poner en una balanza, ¿no? Yo prefiero, a ver, salir mucho con mis amigas, estar en grupo, a pesar de estar en la adultez, pones en una balanza. Pero sí, yo sé que quiero mis ratos de tranquilidad, mis espacios, pero definitivamente pienso que debo tener más contacto con mis amigas, eso me hace sentir bien. Ah, soy más extrovertida, ¿ya? Sí aplica que tengamos los rasgos de las otras dimensiones, ¿ya? Pero hay rasgos que predominan más en nosotros. Mis hijas. Dime. ¿La serie del entrenamiento no fue propuesto por Hipócrates? Sí, hay varios autores. Jun también habló de eso, Hipócrates también, e incluso Hipócrates le da otra denominación, ¿ya? Pero ahora estamos viendo las de Elce, que también planteó, y que hasta ahora, hasta ahora se utiliza mucho esta teoría de Elce, ¿ya? Otra dimensión es... Sí, dime. Disculpe, una pequeña pregunta. Si, digamos, yo soy una persona introvertida y quisiera cambiar a extrovertida, ¿se podría lograr? Ahora, ahí tiene que ver con carácter. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Ahora, miren, hay una teoría del enamoramiento que dice que nosotros, este, si somos introvertidos y nos enamoramos de una persona contraria, nos pasamos a su dimensión con tal de lograr nuestro cometido, ¿no? Que es cortejarla, enamorarla, que nos acepte. Pasa. Y sí saltamos, o sea, si te enamoras, tú eres este introvertido y la chica es, pues, bien pila, bien amiguera, bien fiestera. Entonces, tú qué haces, no te gusta tanto, ¿qué pasas ahí? No, vamos a una fiesta, ya, también. Oye, vamos a estar con mis amigos, ya, vas, vas, vas. O sea, pero puede llegar, este, ya cuando consigues lo que quieres, que es que ella te acepte, ya son enamorados, vuelves a tu misma dimensión, ya, a la introversión. Esto siempre está. Pero, 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 les decía, aquí estamos hablando de temperamentos, ¿sá? Pero el carácter, si tú eres una persona muy callada, ¿no? Muy reservada, pero quisieras, pues, tener una buena conversación en una fiesta con unos amigos, expresarte más, conversar más, podrías utilizar habilidades sociales. Y las habilidades sociales, si se aprenden, si se desarrollan. Y entonces, podrías, pues, parecer extrovertido, ¿no? Porque ya estás utilizando estrategias que te ayuden a ser más sociable, ¿ya? Sí, sí se puede. La segunda dimensión es… Profesora. Sí. Un ejemplo, tal vez más práctico, para diferenciar una persona normal. De un psicótico o un neurótico. Ya, ahorita lo voy a explicar, ¿no? No te preocupes. Recién estamos en esa dimensión, ¿ya? La segunda dimensión es la normalidad, que lo vamos a encontrar aquí, ¿ya? La normalidad. Y el neuroticismo. Neuroticismo acá arriba. ¿Ya? Aquí, ¿qué se mide? El grado en el que la persona maneja sus emociones en situaciones estresantes. Ya, el grado en el que la persona maneja sus emociones en situaciones estresantes. Por eso decimos que el normal es aquella persona que es estable emocionalmente. Y el neurótico es inestable emocionalmente, ¿ya? Ejemplo. ¿Cuáles son situaciones estresantes? Situaciones difíciles. Por ejemplo, que te enfrentes a un examen de admisión, que haya un terremoto ahorita, que encuentres a tu pareja con otro. O sea, son situaciones difíciles, estresantes, ¿no? Que tus padres estén peleando en este momento, que se estén agarrando a golpes. Entonces, ¿cómo manejas esas situaciones? Entonces, el grado en el que la persona maneja esa situación, sobre todo las emociones, ¿no? Nos va a indicar que está dentro de la normalidad o dentro del neuroticismo. Entonces, ¿cuáles son esas características, ¿no? De una persona normal o de una persona neurótica. Por ejemplo, las personas que son normales son calmadas, ¿no? O sea, que si hay un terremoto ahorita, entonces esta persona que es normal se tranquiliza, ¿no? Es incluso a veces la que da la calma a todos los demás. A ver, calmados, vamos a salir en orden, no pasa nada, ¿no? A ver, formémonos. Esa situación estresante la está manejando de la manera adecuada, es calmada, ¿no? Es tranquilo, es confiado, es controlado. En cambio, el neurótico tiene una baja tolerancia al estrés, es muy inestable. Hay mucha sobreactividad, ¿no? Entonces, si es un temblor, entonces el neurótico ya está, ¡ay, mi mamá, que esto, que saque el pedro, saque todo! Y empieza ahí a exagerar. Hay una sobreactividad y apenas es un temblorcito, pero ya, pues, es muy exagerado en sus reacciones. Es muy exagerado en todo, en todo, en cómo está actuando, en cómo está viendo la situación. Es muy exagerado. O sea, si ve a su pareja con otro, ¿qué hace la persona normal? Es más, a veces solo están conversando, ¿no? La persona normal, pues, mantiene la calma, va, se acerca, ¿no? Tal vez hace que la presente, pregunte, entable a una amistad, ¿no? Primero pregunta antes de reaccionar. En cambio, el neurótico, al ser muy exagerado, este, ya, este, va y entonces dice, ¡Ay, ya me estás engañando! ¡Mira tú! ¿Dónde estás? ¿Quién eres? No, 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 no mantiene la calma. Así son los neuróticos. Son muy exagerados. Incluso tienden a somatizar, ¿no? Por ejemplo, si no ingresa a la universidad una persona normal, un estudiante que está dentro de la normalidad, pues, bueno, es normal que se sienta decepcionado, tal vez triste, pero dice, no, ya, bueno, me pasó, voy a ver cuáles son mis errores, ¿no? Y persiste. Y sigue confiando en sus habilidades, ¿no? En cambio, el neurótico, no, ¿no? Ya, no, esto no es para mí, yo no sirvo para estudiar, y se pone a llorar, y se encierra en su cuarto, ¿no? Y papá le dice, pero es solo un examen, además es la primera vez, así es siempre. ¡No, es mentira, yo no sirvo! Este, yo creo que ya estoy mal, tengo, creo que un tumor en la cabeza, porque me duele mucho, y no hay nada, ¿no? No hay nada, es muy, muy exagerado, ¿ya? Así es el neurótico, no sabe dejar sus emociones. Me hice una pregunta, ¿la considera persona normal a la que mantiene cabezas frías? Sí. Porque en mi caso, yo veo que es muy común las personas neuróticas, que ya no gestimos. Encontrar a una persona con cabezas frías me es muy raro. Sí, hay más neuróticos, ¿no? Que personas controladas, estables, tranquilas. Por eso nuestra sociedad está teniendo muchas dificultades, ¿no? Porque hay mucho neuroticismo en las personas. No manejan sus emociones, falta mucha inteligencia emocional, falta mucha empatía por las demás, falta mucho manejo de habilidades sociales. Hay, hay, hay mucho que hacer todavía en las personas, ¿ya? Entonces, ya tú te ubicas, ¿dónde estás, normal o neurótico? Ahora, si tienes de todo, ¿cuál pesa más? ¿Ya? Y la última dimensión es la normalidad psicoticismo. Esa no se encuentra en el gráfico, porque esta dimensión la planteó después Eysen. Pero igual, ¿no? Tenemos a los psicóticos y a los normales. Aquí que se mide el grado en el que la persona se adapta a la realidad. ¿Cuál es tu realidad en este momento? En este momento tu realidad es esta, ¿no? Estamos en la clase virtual de psicología, en la academia Zárate, tú estás en tu casa, no sé en qué lugar, en tu habitación, en tu sala, en tu cocina, no lo sé, ¿no? Esa es tu realidad. Todo lo que nosotros estamos vivenciando en este momento es nuestra realidad. El COVID, ¿no? Esta pandemia es nuestra realidad en este momento. Las clases virtuales es nuestra realidad. El que estés en una clase virtual, presencial, dependiendo de cuál sea la situación, es tu realidad. El que estés con una persona, el que estés con esa familia, es tu realidad. ¿Te adaptas a esa realidad o no te adaptas? Las personas normales son aquellas que se adaptan a la realidad. Si hablamos de las clases virtuales, las personas normales son las que se adaptan. Se han adaptado fácilmente a esta nueva realidad, a esta nueva forma de aprendizaje. Se han adaptado fácilmente. Ya, es una clase virtual, ya pues, no es mi realidad, así que toca hacer otras cosas. Toca aprender más tecnología, aprender más recursos, ¿no? Aprender a manejar una pizarrita, en el caso, por ejemplo. Toca adaptarnos, ¿no? Y a ustedes también, ¿no? Toca adaptarse a, no sé, a escuchar a un profesor, a resolver sus ejercicios, a tomar capaturas tal vez del material, pero les toca adaptarse. Si se han adaptado fácilmente, es muy probable que estén dentro de la normalidad. Los psicóticos son personas que no se adaptan. Son muy problemáticas. A todo le ven, ¿no?, la complicación. Ay, no, pero ¿qué voy a hacer en clases virtuales? Yo me aburro, yo no puedo hacer esto, yo no hago esto. Hay muchas, muchas quejas en los psicóticos, ¿no? Pero mira, papá, es que yo no puedo, yo no le entiendo a la mis, la misa habla mucho. No sé qué, no sé qué. Hay muchos, muchos peros en el psicótico. Son muy problemáticas, ¿ya? Son personas que buscan constantemente sensaciones. Por ejemplo, esta clase virtual, que pueden ser muy calmadas, muy tranquilas, ¿no? No le gusta, no le gusta porque él quiere experimentar sensaciones. Él quiere que haya más, no sé, más cosas, ¿no? A las que pueda experimentar. Son amantes de cosas raras, extrañas. Por eso es que el psicótico puede ser muy excéntrico. Ya, este, una concentración muy débil. Por eso en una clase virtual menos se adapta. Hasta en una clase presencial, ¿ah? Si hablamos de una clase presencial, igual, mira, el normal se adapta a la realidad. Está con los compañeros que tiene a su alrededor, los que haya. Igual él se adapta con todos sus compañeros, compañeras. No le pasa nada, pero el psicótico, no, ¿no? Ya los está mirando raro, seguro me tienen bronca. Y estos, ¿quiénes serán? ¿De dónde serán estos tacos? Yo soy de otro level. O sea, se genera también historias extrañas, ¿no? A su realidad, ¿no? O sea, dice, ay, no, todo mi salón me tiene bronca, me tiene cólera, ¿no? Y a veces ni siquiera hay un motivo aparente, porque si lo hubiera, pasa, ¿no? Pero a veces tú ni te has dado cuenta de que existe, pero él ya cree que tú le tienes bronca. O sea, no se adapta a esa realidad. Son personas que no están locas, eso sí, no están locas, pero hay mayor probabilidad de que en algún momento desarrollen esa locura, esa locura. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dónde estás ahora? Ya, genial. No, 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 no es una enfermedad. El neuroticismo, el psicoticismo, no es una enfermedad. Pero, como les decía, si ya hay muchos rasgos psicóticos, si ya hay muchos, se salen de los límites de lo normal, ahí sí ya pasaría a ser un trastorno. Igual en el neuroticismo, ¿no? Todos, 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 todos tenemos rasgos neuróticos, ¿no? También tenemos rasgos psicóticos, todos, ¿no? Pero si ya sale de los límites de lo normal, ¿no? Es que quiere decir, no, ah, que ya, yo ya empiezo a generar mis historias extrañas, a ver que me tienen bronca, a ver que, ay, no, esa me tiene bronca, y hago lo posible por hacerle la vida imposible, y que luego ya hago cosas extrañas de querer, de querer, este, no sé, este, dañar a alguien, ahí sí ya estoy entrando dentro del trastorno, dentro del trastorno. Claro, inventarse historias, ya en la cabeza, sí, ya, ya, ya nos lleva a, a desarrollar un trastorno. Y si es muy, muy frecuente, sí. Gracias. El, el que es dependiente emocional generalmente es neurótico. Neurótico. Ya no, sí. O sea, también hay el caso de personas que por la pandemia se han vuelto menos sociables, profesora. ¿Ese puede pasar? Sí. E incluso se están desarrollando algunos trastornos, ¿no? Por todos los miedos, los temores que hay con, con, con esta nueva situación. A veces ya no queremos ni salir, ni tocarnos con nadie, ¿no? Ni, ni hablar menos. Entonces, puede, ¿no? Este, puede suceder que se desarrolle un trastorno, y más si hay una personalidad o rasgos psicóticos o rasgos, este, neuróticos. Hay, hay mucha probabilidad, ¿ya? No estamos mal, ¿ah? Si, si tenemos. Pero si ya esto es muy frecuente, ahí sí. Dime. Y la multipersonalidad, ¿a qué rasgo pertenecería? No, ahí ya hablamos de trastornos de personalidad, ¿no? Hay, este, cuando ya no se cumplen esos patrones que van dentro de la normalidad, es decir, de siempre respetar al otro, de vivir en una convivencia sana. Si se sale de eso, ya entramos a trastornos de personalidad, ¿no? Y, y dentro de los trastornos tenemos varios, varios trastornos, ¿no? Esa personalidad múltiple, esa, este, personalidad pasivo-agresivo, histriónico, psicópata, ya son, son otros temas. Listo. Entonces, de estas dos dimensiones, de estas dos dimensiones, salen los cuatro temperamentos. Tenemos el temperamento melancólico, el temperamento colérico, el temperamento flemático y el temperamento sanguíneo, ¿ya? O sea, el melancólico es introvertido, e inestable, ¿no? Hay una, una, una unión ahí de dos dimensiones. El melancólico es introvertido y es inestable. O sea, ¿cuáles son sus características, no? El melancólico, por ejemplo, es callado, es reservado, de pocos amigos, y por su neuroticismo es aquel que es muy negativo, ¿no? Maneja bien sus emociones, ¿no? El melancólico, biológicamente, Eysen dice que tiene un sistema nervioso débil. Y no sé si has tratado con este tipo de personas, ¿no? Que por más que tú los motives, ¿no? Oye, ya te callo, pues ya qué vas a hacer, ¿no? Sigue adelante, tantos que hay. A veces tú los motivas y el melancólico está ahí, ¿no? Sufriendo. No, nadie es para mí, está llorando. Oye, pero ya, pues, la vida no se acaba. No, no, mentira. Es muy, muy pesimista, muy, tiende mucho a la depresión. Es muy negativo, ¿no? Y es, y sufre, sufre en silencio porque es callado, es reservado, sufre mucho en silencio. Ya, es, es el melancólico. Ahora, el colérico es extrovertido, pero es inestable. El colérico tiene un sistema nervioso rápido, ¿ya? Pero desequilibrado. O sea, el colérico es una persona habladora, le gusta estar en grupo, ¿no? Le gustan las fiestas, le gusta ser sociable, pero por su neuroticismo es una persona impulsiva, sarcástica, ¿no? Que no piensa, simplemente actúa por este sistema nervioso rápido, ¿no? Es muy, muy reactivo, rapidito, rapidito, ya está contestando, ¿no? Tú le dices algo, ya está, ya te lanzó una frase, ya te lanzó su sarcasmo, ¿no? Por esa inestabilidad, por ese neuroticismo que tiene. Ya, así es el colérico. El flemático es una persona introvertida y estable emocionalmente, ¿no? El flemático tiene un sistema nervioso lento. O sea, el flemático es callado, reservado, de pocos amigos, pero por su normalidad es muy estable emocionalmente, es muy controlado, no pierde los papeles. Y es que le ayuda ese sistema nervioso lento, ¿no? Esta es una persona que no se enoja fácilmente, por más que tú le busques la bronca, ¿no? Le busques todo. No, es como que te dijera, habla con mi mano, ¿no? O sea, tarda, tarda en reaccionar. No es que no reniegues y se enoja, pero difícilmente, ¿no? Difícilmente. Por ejemplo, mi esposo es flemático, yo ya les dije que soy colérica, yo sí, ¿no? Yo estoy en ese plan, yo soy muy intensa, y él, pues, ¿no? Cuando yo le digo, oye, ¿qué es tu calor? Y él me dice, sí, pues, no pasa nada, tranquila, ¿no? Y yo, ah, yo estoy más ahí, pero él está ahí todo, ¿no? Y esa tranquilidad a mí igual me, 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 me enoja más, creo. Ya, pero el flemático es lo máximo porque es muy controlado, muy estable, si es de pocos amigos, es callado, es reservado, pero, pero, pero sí, este, no hay nada, no hay nada malo en él, ¿no? O sea, para relaciones sociales, ¿no? Él mantiene la calma, piensa, piensa antes de actuar. En cambio, el colérico no, de frente, lanza, reacciona, y después está pensando. El sanguíneo es extrovertido, y es estable. El sanguíneo tiene un sistema nervioso rápido, pero a diferencia del colérico, es muy equilibrado. Entonces, ¿cómo es el sanguíneo? El sanguíneo es esa persona que sí es habladora, está en grupo, le gusta estar con amigos, y por su normalidad, es una persona que es muy optimista, muy estable, siempre le ve el lado positivo a todas las, las cosas, las situaciones, es el chévere de la clase, es el que siempre está alegre, siempre nos cuenta un chistecito. Difícilmente lo ves enojado, si se enoja, le dura unos segundos, y sigue con su misma alegría, con su mismo optimismo, con su misma chistecito. Y ya está. Esos son los cuatro temperamentos. Entonces, dirán, mis, o sea, que si yo soy melancólico, yo soy colérico, ya fue triste mi clase, o mis, este, triste mi vida, dirán. No. Recuerden que ahí estamos hablando de temperamentos. El carácter es otra cosa, ¿no? El carácter te va a ayudar. Si eres melancólico, pues empieza a, a, a buscar, ¿no? Actividades, ¿no? Este, acudir a un psicólogo, acudir a, a especialistas para que te ayuden a mejorar tu, tu, esa negatividad, para que seas más positivo, para que veas el mundo de otra forma, ¿no? Si, si eres colérico, para que te ayude a manejar tu intensividad, para que te ayude, por ejemplo, a desarrollar más tu inteligencia emocional, etcétera. O sea, aquí no es que, oh, yo ya fui triste en mi vida, yo tengo ese temperamento, no. Tú tienes la posibilidad de mejorar esas características con tu carácter, ¿ya? Entonces, para verlos aquí en la clase, ¿quiénes serían los, los sanguíneos? Habría que conocerlos más, habría que verlos más, y, y tengo muy, muy poca información de ustedes. Vamos con, con otra teoría, que es la de Sigmund Freud, ¿no? Es una teoría psicosexual, que, Freud le da mayor, mayor importancia a los, a los, también a los contenidos biológicos, pero sobre todo a, a estos contenidos, que, que tienen que ver con, con, con la, la parte sexual, ¿no? Con la libia. Y él plantea, dos, dos tópicos en su teoría, que, esto lo voy a explicar, mejor en, mi pizarrita, ¿ya? Ahí lo voy a explicar. Vamos acá. Bueno, ya, sí, no más, estoy con flema, dice. Ya, vamos a explicar, ese primer tópico, de, de, voy a, voy a avanzar, para que, sea, este, rápido. Freud plantea, un primer tópico, donde dice que, nuestra personalidad, se estructura, de, de esta forma, ¿no? Y lo, lo, lo asemeja a un iceberg, en el mar, para explicar, ¿no? Esta puntita del iceberg, la que está visible, ¿no? La que está por encima del mar, se llama, la parte consciente, dice él, ¿no? O sea, ¿qué, qué tenemos aquí? Aquello de lo que tú, te das cuenta, ya, aquello de lo que tú, te das cuenta, o sea, la que puedes percibir, a través de tus sentidos, y, y puedes darte cuenta, de cuál es tu, realidad. Por ejemplo, eh, no, en este momento, donde está, también estoy en la clase de psicología, con la misita, ya está. Eso es tu consciente. Así, así de, de pequeño es, te permite, a través de tus sentidos, darte cuenta de cuál es tu realidad. ¿Ya? Por debajo, se encuentra, el preconsciente. y el preconsciente almacena todo lo que son tus recuerdos, tus aprendizajes, las normas, los principios, ¿no? Pero que están ahí guardaditos en tu memoria, que tú lo puedes sacar al consciente, ¿ya? Si es que yo te hago la pregunta, si es que surge una situación que te haga sacar ese recuerdo. Oye, ¿sabes cuál es el, a ver, ¿qué podría ser? ¿El nombre de tu misita de inicial? ¡Ay, sí! Sí, era la mis rosita, esa misita me pegaba mucho, ya. Pero ahorita lo has sacado al consciente, ¿ya? Pero si no, si yo no te preguntaba, ahí estaba guardadito en tu preconsciente, ¿ya? La parte más profunda y la más amplia, ya, es el inconsciente. ¿Qué es lo que le interesó a Freud? ¿No? El inconsciente, aquello de lo cual no te das cuenta, ¿ya? Aquí sí, no te das cuenta. Aquí les decía que es lo más profundo y que alberga nuestro inconsciente, ¿no? Según Freud, alberga nuestros deseos reprimidos, nuestros traumas, nuestros temores, nuestras fantasías, etcétera. Nuestros miedos, ya, ahí está. Pero tú no te das cuenta, ¿no? Porque si tú me dices, ¡Ay, no, misita, yo le tengo miedo a las ratas! Allá está en tu pre-consciente, ¿sabes? Este es tu recuerdo, tú te das cuenta, ¿no? Aquí tú no te das cuenta, pero está ahí almacenado. Que si esta información quiere salir al consciente, te provoca ansiedad. Te provoca ansiedad, ¿no? Y por eso, para eliminar esa ansiedad, ¿no? Que utilizamos, dice Freud, los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa. O sea, por ejemplo, ¿no? Uno de los mecanismos es la negación. Entonces, no aceptamos que tenemos ese problema, por ejemplo. ¿Ya? Porque sí va a salir. Sale, mis, sí sale. No sale a través de la terapia, pero también sale, por ejemplo, dice Freud, ¿no? Esta información del inconsciente sale a través de los sueños. Y Freud tiene un libro, ¿no? La interpretación de los sueños. Sale a través de los actos fallidos, ¿no? Que, por ejemplo, el olvido es un acto fallido. Si te olvidas de algo, ¡ay! Es por tu inconsciente. Sale a través de los lapsos. Cambiemos palabras, por ejemplo. O sale a través de las bromas, también. Los chistositos tienen mucho contenido inconsciente, según Freud. No lo digo yo, lo dice Freud, ¿ya? Entonces, ese es su primer, su primer tópico, ¿no? Así explica él. Y todo lo que nosotros somos tiene que ver con esto, ¿ya? Como te digo, este contenido inconsciente, tú no te das cuenta, ¿no? Si, si, yo tengo una fantasía sexual, ¿no? A mí me gustaría hacerlo en un avión. Eso no es inconsciente. Eso es preconsciente, porque te estás dando cuenta, y si me lo dices, ya lo has sacado al consciente, y te das cuenta. En lo inconsciente no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta, ahí está guardadito, almacenado, ¿por qué? Porque no, no lo sabes. Y esto generalmente, ¿cuándo se ha formado este contenido inconsciente? Hace, en los cinco primeros años de vida. Ahí se forma tu contenido inconsciente. Y tú no tienes recuerdos de lo que te ha pasado, por ejemplo, cuando tenías un meñito. No tienes, ¿no? Ese, 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 ese contenido de, esa información de lo que te ha pasado cuando tú tenías un meñito, ¿no? este, ay no, mi cita, a mí, a mí, a mí me violaron, ¿no? Y sí, pero si tú lo sabes, si tú recuerdas, está en tu preconsciente, ¿no? Pero si no lo sabes, yo no creo que una mamá, si es que por ahí, ¿no? Porque ocurren casos en los que el bebé ha sido violado, por ejemplo, al año, uy, cuántos casos no vemos, pero yo no creo que la mamá te lo esté recordando, ¿no? Un día como hoy te violaron, hijito, no creo, entonces tú no sabes lo que te ha pasado en esos primeros años, pero ahí está almacenado en el contenido inconsciente, ¿ya? Eso es lo que, lo que explica Freud, no lo digo yo, ya lo, lo, lo que manifiesta Freud. Vamos avanzando con el segundo tópico. Luego viene este segundo tópico, que ya es más elaboradito, ¿no? Este, a comparación del primer tópico, este tópico es el más aceptable, el que realmente puede explicar cómo es que se forma nuestra personalidad. Y él dice que se estructura nuestra personalidad de la siguiente manera, ¿ya? tenemos aquí a este diablito, cuyo nombre es el ello, o su otro nombre es él, cualquiera de los dos, ¿ya? El angelito es el superyo, ¿ya? O también se llama superego. cualquiera de los dos nombres puedes utilizar. Y bueno, este es el yo. Ya, el yo o ego. Ya, el yo o el ego. voy a cambiar de color aquí. Este diablito viene a ser la parte instintiva de nuestra personalidad. ¿Ya? Este yo o ego viene a ser la parte racional de nuestra personalidad y el superyo viene a ser la parte moral de nuestra personalidad. Ya, la parte moral. ¿Qué es lo que busca el diablito? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sólo? Placer. El yo busca que tú pongas los pies en la tierra ¿no? Y seas consciente de cuál es tu realidad. Y el superyo, este angelito que es lo que busca que tú seas un ser perfecto. ¿Lo logrará? No, pero a eso aspira. Que tú seas perfecto. ¿Ya? Entonces, hacemos un ejemplo. Entonces, cuando decimos ¿qué es la parte instintiva? Es que este diablito quiere satisfacer todo, todo, todo lo que sea para ti. Todo aquello que le va a dar placer. Todo. Si hablamos de alimentación, ¿no? Este diablito, si, 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 si tienes hambre, este diablito está allá. con, con, con. Si tienes sed, ya. Agua, agua, todo, todo en base a ese placer que quiere experimentar. Si nosotros nos dejamos llevar por este diablito, nos convertimos en una especie de animales que solamente nos estamos dejando llevar por esa parte instintiva. Nada más. ¿Ya? O sea, si tú, en un salón de clases, ¿no? Si tú tienes hambre, lo que hacían, por ejemplo, este, muchos chicos, ¿no? Escondidito, ahí, ahí comían su, lo que traían, ¿no? Su pancito, no lo sé. Pero, este diablito, no, no lo hace a escondidas, ¿no? Este diablito simplemente quiere comer y saca su pan y no le interesa si está la profesora, nada más. Simplemente, tome, nada más. Ese diablito es un glotón. Ya, es una necesidad, me dice. Ya, no, pero, pero, claro que es una necesidad, ¿no? Pero igual, tú necesitas satisfacer esa necesidad para sentirte bien. Porque si no, no estás tranquilo. Entonces, lo que busca el diablito es que se satisfaga todas esas necesidades. O sea, aquí no elimina si está bien, si está mal, si es el momento, no es el momento. Él solamente quiere satisfacer necesidades. En una parejita, por ejemplo, si hablamos ya del contenido sexual, igualito, ¿no? si están besándose, eso le gusta al diablito. ¡Ay, qué rico! Dice el diablito. Esto es lo mejor. Quiero más, quiero más, quiero más, dice, ¿no? Y quiere, pues, tener hasta relaciones que, o tal. Quiere llegar a lo más que se pueda. A lo más. No le interesa. Es como decir el perrito, ¿sí? Si le surge la necesidad, si el reloj biológico le dice que es el momento de aparearse, el perro lo hace. Donde sea, con quien sea, como sea, el perro lo hace. Y si nosotros nos dejamos llevar por este diablito, también, igualito, donde sea, con quien sea, se hace. Pero no, no está bien, pues, no, que nos dejemos llevar por este diablito, menos mal está el yo. Este yo que nos hace razonar y que nos dice cuál es nuestra realidad. O sea, utilizamos nuestros sentidos, nuestro razonamiento para decir dónde estamos, en qué lugar estamos, ¿no? Y que le ayuda, solamente el yo lo que le ayuda al diablito es a postergar sus necesidades o a buscar las estrategias para que él pueda cumplir sus necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes hambre en el salón de clases, el yo está bien, le dicen, la misa está ahí, estamos en el salón de clases, ¿no? Y el yo es que el que le dice, no, la misa está escribiendo en la pizarra, aprovecha, ¿no? Y ahí está comiendo su pano, entonces no le ve la misa. O sea, eso es lo que le ayuda a hacer el yo, a buscar las estrategias o le dice, espérate, ya va a ser el recreo, ya falta poco, espérate, ¿no? Todavía estamos en clase. En el caso de estas parejitas, por ejemplo, se están besando en el parque, ¿no? Con mucha pasión y el diablito le dice, más, 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 pues, ¿no? Y empieza el paqueteo, pero el yo le dice, oye, estás en el parque, hay niños, las mamás te están viendo, ¿no? Contrón. El angelito sería nuestro ego, ¿no? El superego. O sea, la típica voz que suele escuchar en la cabeza. El superego. Exacto. Esa conciencia, esa vocecita que nos habla así, es el angelito. Pero acaso tú solamente ves nada más la situación, ¿no? Como les decía, ¿no? Este yo le dice, contrólate, oye, te están mirando, están en el parque, oye, más tardecito ya te vas, no sé, al oscurito. O sea, él solo le ayuda a ver cuál es la realidad. Nada más. Pero viene este angelito que busca que tú seas un ser perfecto, ¿no? Y este angelito dice, pues, no, oye, tú tienes hambre, respeta las normas, ¿no? Este es un salón de clases, es un centro educativo que tiene sus normas, así que, un momentito, espérate al refrigerio, ¿no? Busca esa perfección. Que si, que si está la parejita en el parque que se están besando y este yo le dice, ya, búscate el oscurito, este le dice, no, 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 no están casados, ¿no? No están casados. Y, y entonces, eh, ahora, ¿qué está pasando en nuestra realidad? Ya no hay super yo, pues, lo están eliminando al super yo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesora, a cada rato mismo. Ya ves, ya, ya no hay el angelito. Entonces, miren, ¿qué está pasando, no? Aquí lo explica muy bien Troy, ¿no? Nosotros podemos pensar, ¿no? Y podemos utilizar las normas, los principios, el respeto por el otro, los valores, ¿no? Para, para hacer las cosas bien con nuestra personalidad y que podemos aplacar a este diablito, ¿no? Cuando quiere salirse con la suya. Cuando estos tres no se ponen de acuerdo, surge un conflicto intrasíquico y que nos genera ansiedad. Pero, no siempre es así, ¿no? Hay momentos en los que sí están de acuerdo los tres, pues, ¿no? O sea, tienes hambre, este diablito quiere comer, y el yo te dice, oye, sí, es la hora del recreo, ¿no? Sí, y el superyote dice, no pasa nada, no estás atentando contra nadie, come, ya está, feliz. Ahora sí, si estás en el, con la pareja, pues, ¿no? Oye, yo, yo, no sé, quiero tener relaciones con mi esposo, mi diablito me dice, ya, pues ya, pues hoy día toca, ¿no? Y yo me dice, ya es noche, están solitos en su habitación, y dice, pero yo, ¿qué más? Entonces, están de acuerdo los, los tres, ahí no tenemos ningún problema, sí, 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 si están de acuerdo los tres, nuestra vida es, es más tranquila, no, más adecuada, nos desarrollamos, nos desenvolvemos bien con las demás personas, ¿no? Pero si ya, hay un conflicto entre estos tres, entramos nosotros también en conflicto, en, en la culpa, ¿no? Esta conciencia que a veces siempre nos, nos, nos estamos, cuestionando, ¿no? Todo lo que, lo que hacemos, lo que, sobre todo, si, si, si no lo hemos hecho de, de la manera, este, indicada. Eso, qué bueno, qué bueno que estén de acuerdo los, los tres, ya, en esas decisiones, ¿no? entonces ya, esto ya lo he explicado con el iceberg, esto también ya lo expliqué con el diablito, el angelito, y el yo, y, bueno, las etapas, ¿no? Este, Freud dice que nosotros pasamos por varias etapas para el desarrollo de nuestra personalidad, por ejemplo, de cero a un año está la etapa oral, el centro de placer es la boca, ¿no? dice cuando los bebés están felices, ¿no? con, con esto de la, de la lactancia, todos lo llevan a la boca, pero, el destete puede provocar algunas dificultades, y, y si ese destete no es adecuado, por ejemplo, se va, va, va a llevar contenido inconsciente, va a llevar contenido de información al contenido inconsciente, ¿ya? Dos o tres años, la fase anal, centro del placer, el ano, ¿no? Aquí el principal aspecto es el control de esfínteres, ¿ya? La fase fálica de cuatro a cinco años, el centro del placer es los genitales, aquí se identifica con el progenitor del mismo sexo, y aquí también se da esto que, que es muy importante, que es el complejo de dipo, ¿ya? Y el complejo de electro. En estas tres primeras etapas, dependiendo de cómo se ha desarrollado la situación, se puede almacenar contenido inconsciente, por eso es muy importante, Freud le da mucha importancia a estas edades. Y, de Celsa 12, es latencia, no hay ningún centro del placer, y a partir de los 13, ya, el centro del placer vuelve a ser los genitales, y ya la personalidad se vuelve esta. Mis. Sí. Hay una pregunta respecto a cuando tienes cuatro o cinco años, ¿a qué se refiere el placer en los genitales? Ya. Ustedes han visto, por ejemplo, que, bueno, no sé si lo han visto, pero generalmente a esa edad los pequeños empiezan a explorar su cuerpo, a identificar que tienen un genital, a hacer la diferencia de su sexo con otros niños de su edad, y lo van tocando, ¿no? Van, van reconociendo que si es un niñito que tiene un pene, si es una niña que tiene una vagina, a eso se refiere, a un tocamiento, pero para explorarse, para conocerse, ¿ya? Los pequeños de esta edad no se masturban, pero a veces, mira, los padres no saben llevar bien esta situación, ¿no? Que cuando el niñito está tocando, si hay que pasa, se está tocando y viene la mamá, ¡ay, cochino! Saca la mamá de él, ¿no? Cuando podría bien enseñarle, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sexo? Para que aprenda a identificarse, pero no, a veces los cohiben, dicen, ¡cochino! Eso no se toca, eso, eso, ¡ah! ¿no? Y entonces, ese pequeño crece con la idea de que eso es sucio, eso es cochino, y en la adultez va a traer muchas dificultades, todo este contenido inconsciente trae dificultades, ¿ya? Listo, vamos con... Profesora, y los de dos y tres años. Ah, la fase anal. Ajá. El centro del placer es el ano, no quiere decir que se toquen el ano o que algo les pasa por ahí, sino que el pequeñito siente el placer cuando ya es capaz de retener sus heces y cuando ya es capaz de decidir cuándo expulsar sus heces. Eso es lo que le genera el placer. Y por eso ahí la enseñanza del control de esfínteres, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo se le enseña? Los dos años es normal, y el niño va a aprender rápidamente por imitación ese proceso de esfínteres, de control de esfínteres, pero a veces los papás también no colaboran, no contribuyen. Desde antes de los dos años ya le van enseñando a golpes o lo bañan con agua fría y eso se almacena en el contenido inconsciente, ¿no? Entonces, hay que dejarlo, el pequeñito va a ver su propio cuerpo y va a entender que ya él es capaz de retener sus heces y expulsarlos cuando él lo decida. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Listo. Vamos a nuestra práctica. ¿Componente de la personalidad que está determinado por el sistema nervioso? Caracterial. No. Temperamento. Ajá. Temperamento. 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 Dos. Relación correcta. A ver, características. Dinámica individual. Ya la dinámica es la C porque están en cambio. ¿Por qué la 1 es temperamento? Porque está relacionado con el sistema nervioso. Lo biológico. recuerda. Nuestro temperamento es biológico. Es heredado y les dije que es emocional. Y cuando tú experimentas emociones es porque está funcionando tu sistema nervioso. ¿Ya? Ya mí. Listo. Y aquí, constante, los rasgos son estables. Ya. 1 C 2 A aquí y 3 B ya está. 3 Matías es de las personas que espera a que le digan las cosas que tiene que hacer. Con frecuencia se muestra ansioso y ante nuevos proyectos evidencia pesimismo. Le cuesta relacionarse con otras personas. ¿Qué temperamento tiene? Melancólico. Melancólico. Muy bien. Melancólico. 4 Alberto. Al ver conversando a su pareja con un amigo se mostró intranquilo y en unos segundos estuvo frente a ellos gritando e insultando sin razón. Colérico. 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 Como la visita. Ya. 5 Yajaira frecuentemente se queja de dolores de cabeza insomnio ella ante cualquier situación tiende a reaccionar en forma exagerada y evidencia inestabilidad emocional. ¿Qué dimensión? Neuroticismo. Neuroticismo. Sí. Neuroticismo. Muy bien. 6 Con temperamento y carácter. ¿Los dos son aprendidos? No. A es genético y besos. Sí, profesora. La B. La B. Así. 7 A José le gusta tener muchos amigos siempre está rodeado de personas le gusta correr riesgos y cuando toma decisiones lo hace impulsivamente odia reflexionar o tomarse las cosas con calma. Extroversión. 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 Personalidad. Sí, me pasé. Consta de tres componentes. El yo, el ello y el superyo. Uy, pero aquí ¿cuáles serían esos componentes? La C. La C. La C. La C. Ya. Sí. Sí, son los tres componentes. Ya. Nueve. Un bebé recién nacido pide su leche y no le importa lo que sus padres tengan que hacer para que la leche llegue a su boca. Él la quiere y la pide insistentemente sin razonar. ¿Qué componente? El élite. Id. El élite. Entonces, el élite lo tenemos desde que nacemos. Ya. El ello o el élite lo tenemos desde que nacemos. Y es, es la parte que alberga todos nuestros valores morales y los aspectos sociales que necesitamos desarrollar para poder seguir las reglas de la vida. Super ego. Super ego. Sí, ahí está todos nuestros valores, nuestras normas. Once. Susi, una bebé de ocho meses explora su entorno a través de la boca, labios y lengua. ¿Qué tal? Oral. 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 Ya está. Doce. ¿Verdad o falso? La personalidad se encuentra en continuo cambio y desarrollo. Veradero. 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 y desarrollando en las relaciones afectivas. Verdadero. 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 Varones. Ja, ja, ja. Trece. Andy con frecuencia está explorando sus genitales. Siente curiosidad por estimular esa zona. Genital. 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 Fálica. 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 Para que sea genital ya tendría que hablar ahí de masturbación o de que esté utilizando con otra persona su sexo. ¿Ya? Catorce. Max encontró unos crayones con los cuales empezó a dibujar y pintar en las paredes de la sala de su casa. A ver, aquí no he explicado la teoría de Erickson pero también a veces suele venir. ¿Ya? Erickson dice que nosotros pasamos por dos o por ocho etapas que tienen dos posibles resultados. ¿Ya? Ocho etapas. Aquí nada más les voy a explicar por ejemplo la primera etapa es la confianza frente a la desconfianza. Esa es la primera etapa cuando son bebés. ¿Quién es el entorno más cercano? Es la mamá la familia, ¿no? Entonces esa mamá o va a hacer que su hijo o su bebé sea confiado o sea desconfiado. Esa es la primera etapa. Va a depender mucho del entorno por eso la teoría de Erickson es la teoría psicosocial. ¿Ya? La teoría psicosocial. Entonces aquí la segunda etapa es autonomía y vergüenza la tercera es iniciativa frente a culpa la cuarta es laboriosidad frente a inferioridad. Esta es la sexta etapa. ¿Ya? La quinta es la que hemos visto en la clase pasada del adolescente identidad frente a confusión de rol versus confusión. ¿Ya? Y la octava cinco o seis no la siete me falta. La generatividad frente a estancamiento ya es la séptima etapa que a veces viene voy a voy a ver si en algún momento podemos hacer y la ocho es integridad frente a desesperanza. Esta teoría incluye hasta la adultez mayor. Por ejemplo esta última etapa es de los adultos mayores de los ancianos. Esto es de los adultos la siete la seis es de los jóvenes la cinco es de los adolescentes la cuatro es de los niños y la tres la dos y la uno es de la infancia. Ya entonces dice encontró unos crayones con los cuales se empezó a dibujar y pintar en las paredes esta iniciativa frente a culto esto generalmente es en los niños de tres a cuatro años. Ahí el micrófono por favor tengan cuidado ya ¿Podría mandar el pdf de la clase al whatsapp? Al whatsapp no tengo yo el whatsapp le voy a decir a a a a a ya que 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 me escriba el tutor y para saber a qué número enviar ya ok me si no sería que el tutor te agregue al grupo de whatsapp de los que nosotros estamos ya ya listo y luego cuáles son las etapas si habré mencionado generatividad he mencionado desesperación si también hay ya identidad estas tres unc ya no he mencionado heteronomía ahora aquí jose es un joven que a pesar de que han transcurrido muchos años sigue siendo jovial amable y honesto ¿qué característica cumple? estructural constante porque esa ese ese rasgo de ser jovial la sigue manteniendo a pesar de los años ya diecisiete es una actividad nerviosa fuerte y desequilibrada el individuo tiene reacciones rápidas explosivas y enérgicas colérico colérico ya dieciocho es una actividad nerviosa débil ya el débil ¿quién era? melancólico el melancólico listo diecinueve presenta una actividad nerviosa fuerte equilibrada móvil es vivaz ¿quién es? sanguíneo 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 es el chévere que nos cae bien a todos y el veinte actividad nerviosa fuerte pero las reacciones son lentas poco expresivo flemático flemático listo hemos terminado chicos hay con ustedes gracias por la clase cuídese hasta luego gracias hasta luego gracias cuídese gracias cuídese profe aquí lucho lucho chao 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 profe aquí lino despidiéndose estamos ready pepe mano estamos ready chao 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 chao